Mucho con los videos, ¿no? Con el humor, mejor dicho, porque otras cosas no pasan, por ejemplo, otras profesiones, dentro de la actuación, por ejemplo, también. ¿Tú piensas que se meten más con el tema del humor que con otras ramas? Sí, para mí hay una mala interpretación del humor como género, como lenguaje, donde se interprete inmediatamente que todo lo que es humor o todo lo que está relacionado al humor es una burla. Como que para lo único que sirve hacer humor es para hacer un gaste. Es ridículo eso porque el humor es eso, es un lenguaje, es una manera, es un género, es una manera de filtrar la realidad que tienen todos los géneros. Si haces temas jodidos o delicados en el drama, rara vez alguien se mete. Es como que tiene una solemnidad que la gente interpreta como respeto. Es desculto. Claro, o como que creen que el humor, al no tener esa postura tan solemne en un principio, o la manera de encargarlo, es como, no, no se está tomando con seriedad esto. Para mí existe muchísimo.